El IPC ha aumentado un 0,6% en junio en relación al mes anterior y recortó 1,3 puntos su tasa interanual hasta el 1,9%, su menor nivel desde marzo de 2021, debido a la moderación de los precios de los carburantes, la electricidad y especialmente de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han reducido más de un punto y medio en tasa interanual hasta el 10,3%. Con el retroceso de junio, la inflación encadena dos meses consecutivos de caídas, después de que en mayo se moderase en nueve décimas hasta el 3,2%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo ha atribuido la moderación de la inflación en junio a la menor subida del precio de los carburantes y al abaratamiento de alimentos como las frutas, el pan, cereales, la carne, legumbres y las hortalizas. La leche, el queso y los huevos, por su parte, mantuvieron estable sus precios frente a la subida del año pasado, mientras que los precios en aceite y grasas suben frente a la bajada de junio de 2022.